Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa con una prenda clásica atemporal que siempre se lleva los jeans. ¿Quién no tiene más de un par de jeans en el armario de diferentes modelos y diferentes colores? Realmente podemos hacer tantísimas combinaciones con unos jeans que es una prenda imprescindible. Los hay los clásicos, los que nunca pasan de moda y después cada temporada vienen modelos nuevos. Como por ejemplo los más acampanados estilo palazo, de cintura más alta, cintura más baja. Cada mujer debemos elegir los jeans que nos queden bien a nuestro cuerpo, nos gusten y sean de nuestro estilo. Aquí vemos unos de última tendencia con cintura muy alta, pero no pasa nada si tenéis algunos de cintura media o si os sientan bien y os favorecen de cintura baja. Los podemos combinar de tantísimas formas. Es una prenda que se ha convertido en un imprescindible en todo guardarropa, apto para todas las edades y también para todas las ocasiones. Sí, sí, chicas, para toda ocasión los podemos llevar incluso en fiestas. Bien combinados con ropa mucho más elegante como una blusa o camisa de seda, un top lencero. Iremos bien vestidas y elegantes. Sé que es cierto que en algunos sitios, en algunos trabajos como oficinas o bancos no permiten llevar a sus empleados jeans. Eso es cierto. Ahí sí que no los vamos a poder utilizar. Las que trabajéis en según qué corporaciones, oficinas o tiendas que tenéis que llevar un protocolo de vestir no os van a permitir llevar jeans. Pero todos los demás trabajos y demás situaciones no hay ningún problema ni ningún inconveniente en utilizar jeans. También hay jeans de estilo más elegante, por supuesto, y otros los que son más desgastados o incluso una de las últimas tendencias, los jeans rotos, que quizá esos no sean tan apropiados para llevarlos en según qué ocasiones. Pero, por ejemplo, un jeans en tono oscuro sería muy importante tenerlo en nuestro armario, porque junto a una blusa o un top bonito y un blazer, por ejemplo, vamos a ir muy muy arregladas y elegantes. Y si lo combinamos con unos estiletos o zapatos de tacón, las que podáis llevarlos, pues perfecto. Si no, pues un zapato que sea elegante, un poquito más bajo o unos botines de cuña, también perfecto. Aquí tenéis muchísimas ideas para combinar vuestros jeans. Como siempre os digo, muchas de estas prendas vais a tener modelos iguales o muy parecidos en vuestros armarios. Y si no, chicas, salir de tiendas, salir a buscar algo que os guste, algo parecido. A ver qué encontráis. Para mí es toda una aventura salir de tiendas, a ver qué encuentro, a ver qué pieza cazo para mi guardarropa. En ocasiones vuelvo a casa sin nada, pero otras cosas vuelvo muy contenta porque he encontrado alguna pieza de calidad que me queda bien y que va a encajar en mi guardarropa. Como os he dicho, chicas, es toda una aventura salir de tiendas, pero si os gusta, es muy entretenido y se pasa pero que muy bien. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.